El Señor de la Misericordia salió a las calles de Tepatitlán como cada año este 27 de abril para bendecir a la población. Acompañados de vivas, un numeroso grupo de personas ya lo esperaba fuera de su santuario para acompañarlo en su recorrido. En este 2015 se conmemoran 175 años de su presencia en el municipio. Como es costumbre, lo acompañaron varios carros alegóricos que hacían alusión a distintos pasajes bíblicos. En este año trascendió la presencia en este recorrido de varias advocaciones de Jesucristo. Entre los cristos presentes se encontraba el Señor de la Salud venerado en Tepatitlán, el Señor del Perdón de Capilla de Guadalupe, el Señor de los Imposibles de San Ignacio, entre otros. A la travesía por algunas calles de la ciudad también acompañaron algunas bandas de guerra de diferentes instituciones, grupos de danzantes y un nutrido grupo de cabalgantes pertenecientes a las asociaciones charras. Como ya es esperado, también se concelebró una misa en la plaza principal en la que participaron varios religiosos con una asistencia multitudinaria. El Señor de la Misericordia regresó a su santuario la tarde-noche de este miércoles 29 de abril, después de haber recibido múltiples agradecimientos, así como una lista interminable de favores solicitados. También agradecemos a los... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video